Bueno, como una de las metas que se estableció desde la administración del alcalde Jairo Yáñez dentro de todo este proceso de entorno inteligente en nuestra Smart City, vamos a hacer la conectividad de 23 zonas Wi-Fi, dos rurales y 21 urbanas. Dentro de estas 21 urbanas vamos a tener un evento donde vamos a contarle a la ciudadanía, les vamos a mostrarle a los ciudadanos cómo se da este proceso de conectividad y la calidad del Internet que estamos ofreciendo en nuestros parques. Entonces, este 3 de diciembre vamos a hacer el lanzamiento o aprender, podríamos decirlo así, estos seis primeros parques para que la ciudadanía pueda acompañarnos ese día, pueda ver una película, pueda distraerse, pueda ver cómo puede haber utilidad frente a todos estos temas de Internet para poder garantizar el crecimiento y desarrollo de la ciudad.